Una luz en medio de la oscuridad es la que ha tenido una humilde familia del oriente del país que ha recibido todo el apoyo ante una tragedia. Gracias a la ayuda de varias instituciones, se ha podido trasladar a Estados Unidos a una pequeña guerrera que lucha por su vida. Estos son los detalles del caso. El viernes 3 de enero es una fecha fatídica que nunca olvidará una familia del municipio de Jiquilisco, Usulután. Una tragedia marcó para siempre la vida de una pequeña y la de todos sus seres queridos. La niña de dos años y medio jugaba con su hermano de siete cuando una olla con agua hirviendo volcó provocándole graves quemaduras. Esta niña fue recibida el 3 de enero con quemaduras de un 75% de su superficie corporal afectaba lo que es de tórax hacia abajo. Se recibió delicada, en su primera hora pues se atendió en máxima, luego pasó a cirugía. La niña tiene quemaduras grado 2 profunda, grado 3 en su mayoría. Eso quiere decir que hay exposición de grasa. La niña perdió prácticamente toda la piel de su espalda, de su tórax anterior, de su abdomen, de los miembros inferiores, de los glúteos, los genitales también están gravemente quemados al sufrir una quemadura por líquidos calientes, agua hirviendo prácticamente. Su crítico estado obligó a los médicos del Hospital Benjamin Bloom a buscar ayuda urgente a través de una organización internacional sin fines de lucro, que gracias a su loable labor ha salvado muchas vidas. Nosotros como Shriners, pues siempre hemos apoyado a la unidad de quemados, tenemos una relación ya más o menos de 8 años de estar haciendo operativa y trabajar la unidad de quemados del Hospital Benjamin Bloom. Se nos pidió el apoyo para poderla trasladar al Hospital de Galveston, Texas, al Hospital Shriners de Galveston, para recibir tratamiento médico especializado. El tratamiento no es gratis, porque es un tratamiento que cuesta un millón de dólares, pero es sin costo para el niño y su familia y va a continuar en este tratamiento hasta que cumpla 18 años. La vida se le salvó prácticamente en la primera hora, ¿verdad? Esto pues es parte del tratamiento de una quemadura, las quemaduras llevan un proceso de tratamiento. Acá ya recibió dos cirugías con las cuales se debridó su tejido quemado. Luego lo que no contamos ahorita en el país es un tejido biológico, ¿verdad? Para cubrir esas quemaduras que es por el motivo que se va a trasladar. Un esfuerzo conjunto en pro de la niña que lucha por su vida y que ya pasó por una crisis al sufrir dos paros cardíacos debido a su delicado cuadro clínico. Queremos agradecer públicamente a los doctores del Hospital Bloom, a todo el personal que lo ha atendido acá, a la gente de Shriners International que nos ha ayudado, al gobierno de Estados Unidos también, porque ha dado un waiver humanitario para que la niña pueda ingresar junto con su mamá sin visa, y al presidente de la República, Nayib Bukele y a Gabriela de Bukele, ya que ellos han dado el 100% de poner a trabajar a todo el gabinete en lo que sea necesario para esto. Ha sido una entrega total para salvar la vida de esta pequeña guerrera, quien fue trasladada a Estados Unidos con las condiciones adecuadas, ya que desde el avión a ambulancia hasta el personal médico que la atendió durante el viaje es altamente especializado. Un apoyo que sus padres agradecen de todo corazón. Que venga mejor de allá, como los han dicho, que son buenos allá. Le damos gracias a todos los que los están ayudando por salvar la vida de la niña. Todos bien pobres, ¿cómo vamos a alcanzar para mandar una niña así? ¿Por qué es culpa? ¿Qué dice? ¿Va a sanar? Primero Dios. Lamentablemente, no solo esta familia ha tenido que vivir esta dura prueba. De acuerdo a la doctora Patricia de Calderón, la tragedia que le ocurrió a Camila es muy frecuente, e hizo énfasis en tener más precaución con los pequeños del hogar. Es un llamado a la conciencia, como lo he dicho en múltiples ocasiones. Nosotros andamos rondando entre 400 a 500 niños anuales con quemaduras. Y la primera causa son líquidos calientes. Llámese a esto, sopa, huirviendo, café, atol, cernada de maíz, que es la más preocupante porque está combinada con cal, que es el agua del maíz para hacer tortillas. Los niños caen sentados y son quemaduras graves. Entonces, la primera causa son líquidos calientes. La segunda es fuego directo o indirecto, que los niños caen en cenizas o tocan planchas calientes, etc. Y la tercera es pirotecnia. Recalcó que las edades más propensas son de 2 a 5 años, ya que los niños en esta etapa son más curiosos e inquietos, por lo que segundos de descuido pueden significar largos años de dolor. Con imágenes de Elvis Martínez y Francisco Castillo, Jessica Sermeño, Noticias Cuatro Visión.